Gente de SIPTV, pues hoy nos venimos a dar una vuelta a otro museo que está en Zócalá de la Ciudad Capitalina Está genial, excelente, tiene varias salas, varias exposiciones de varios países, lo cual está super cool Chequen el video, comenten, denle, suscriban, pasen la voz, no sean gachos que vamos para arriba Gracias por sus visitas, por estar aquí con nosotros y esto es SIPTV Otro día en otro museo y ya saben que esto la verdad me encanta Vamos a darle Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video